Ya sabéis que tengo una serie de vídeos donde analizo si vale la pena un iPhone específico. Este es el iPhone que me faltaba en el 2023, se trata del iPhone 13 y ojo porque este dispositivo aún se sigue vendiendo por parte de Apple. En Catuí en España también lo podéis encontrar y luego también de segunda mano o reacondicionado en otras tiendas. Obviamente va a bajar de precio conforme pase el año y también en 2024, así que se posiciona como una opción bastante viable. Un poquito cara pero evidentemente tiene pocas cosas negativas. Aun así en este vídeo voy a intentar daros cosas positivas y negativas de este dispositivo y también compararlo un poco con los que tenéis dudas con el iPhone 12 y con el iPhone 14. Así que vamos allá. En verdad este dispositivo salió en el año 2022 por lo que es bastante reciente, tiene apenas un año. Y el punto positivo por el que quiero empezar es el diseño y es que sí no tiene Dynamic Island pero en verdad sí ha reducido respecto a su antecesor el notch un poquito. Y luego tenemos un dispositivo que es algo más pesado, también tiene más batería. Face ID para desbloquearlo y también MagSafe que en la parte de atrás para poder cargarlo de manera inalámbrica. Lo negativo para mí es un imán de huellas en la parte trasera sobre todo, este cristal lo delata bastante y si escogéis un color claro como el mío no se va a notar tanto. Pero ojo, si elegís un color un poquito más oscuro esto se va a notar muchísimo. Aun así mucha gente utiliza funda así que no os preocupéis. Algo que tampoco os debe preocupar, de hecho me va a costar sacarle cosas negativas a este dispositivo, es el chip, es decir el A15 Bionic que es un chip que os va a durar muchísimos años, muchísimas actualizaciones. Yo creo que dentro de 4 años este dispositivo seguirá utilizándose y podréis seguir actualizándolo. El rendimiento es excelente sobre todo en juegos, en navegación, abriendo, cerrando aplicaciones y dejándolas en segundo plano. Si por ejemplo exportáis un vídeo, que ahora está muy de moda crear vídeos, en formato corto para compartir en redes sociales, os recomendaría la aplicación de CapCut. Y la verdad que lo exporta de una manera bastante rápida, los importa, no hay ningún tipo de lag, no tenemos ningún salto de frames. El rendimiento de este dispositivo es excelente y no tengo mucho más que decir. Es decir, relacionado con el chip o más bien con el dispositivo en general, tiene la carencia que tienen los iPhone 14 de detección de accidentes y también de llamadas SOS de emergencia mediante tecnologías satelitales. Así que bueno, si es algo que os preocupa, si subís a la montaña cada fin de semana o lo necesitáis en algún momento, estas son cosas que solo podemos encontrar en el iPhone 14. Otro punto positivo, la pantalla es una pantalla OLED, supone una mejora un poquito incremental del dispositivo anterior, sobre todo en brillo. Pasamos a 800 nits de brillo, 625 tenía la anterior. Eso sí, la muesca puede que nos obstaculice a veces viendo algún tipo de vídeos, sobre todo en YouTube, ¿vale? Cuando ampliamos la pantalla. En verdad, el ojo humano hace que con el tiempo te acabes olvidando de esa pequeña muesca. Puede que en algunos momentos, si estiramos mucho la pantalla, nos obstaculice, pero ya os digo que nos acabamos acostumbrando. Ni ninguna persona que conozca ha tenido ningún problema en este aspecto. Y lo único negativo sería la falta de frecuencia de refresco de pantalla de 120 Hz, que sí tienen los dispositivos versión Pro, el 13 Pro y el 14 Pro. En este aspecto, yo que estoy acostumbrado a utilizar un iPhone 14 Pro, lo noto ya que se nota como un poquito más lento, no tan fluido. Y esto sobre todo en la navegación en Safari, aunque ya os digo que lo mismo, si nunca lo habéis probado, no notaréis ninguna diferencia. Y vamos a un aspecto bastante positivo de este dispositivo, que es la cámara. La cámara ya sé que le dais mucha importancia. Tenemos doble cámara, una con lente gran angular y otra con ultra gran angular de 12 megapíxeles. En este aspecto vais a tener un excelente color, un contraste muy bueno y además exposición en ambientes luminosos de una manera correcta. La diferencia con otros dispositivos, por ejemplo el 12 o el 14, no es tan evidente, pero aún así tenemos una cámara bastante superior al 12. Y no solo en el aspecto de color, de exposición y nitidez, sino también en aspectos, por ejemplo, como funciones nuevas. Tenemos los estilos fotográficos, por si queréis aplicar por defecto a vuestra cámara un estilo en concreto. Y además tenemos el modo cine. Es cierto que lo tendremos como límite a 1080, mientras que en el iPhone 14 sí lo tenemos en 4K, pero es totalmente suficiente. Yo es el que utilizo, de hecho, el 1080. Y así podremos desenfocar el fondo de los vídeos y tendremos un aspecto de esta manera bastante profesional, que además podremos editar en postproducción. El modo noche también, para aquellos momentos donde tengamos poquita luz, también es muy necesario y además lo encontramos en la parte trasera y en la cámara delantera. Por tanto, es una cámara bastante equilibrada, bastante funcional, bastante versátil, que podremos utilizar en prácticamente todos los ambientes. Lo único negativo en este caso es el modo acción, que no lo tenemos, pero bueno, yo la verdad que lo he usado bastantes pocas veces en el iPhone 14 Pro este último año. Pero al fin y al cabo, si os movéis mucho, si hacéis deportes o en alguna ocasión os es útil, pues no lo tendremos. En cuanto a batería, ha mejorado bastante respecto al 12 y podremos llegar al final del día sin ningún problema. Es un 15% mayor y según Apple vamos a tener hasta dos horas y media más de duración de batería. Un aumento bastante, bastante significativo. Y nos va a durar este iPhone 13 la batería todo el día durante bastante tiempo. Y es que en este aspecto no vamos a tener ningún problema. De hecho, hay mucha gente que se va a dormir con un 25% de batería con este dispositivo. Aunque esto sí lo utilizamos poco o al menos de una manera normal. Si lo utilizamos bastante, con muchas redes sociales, con mucho vídeo, igual tendremos que cargarlo ahí llegando al final del día. Aunque esto será algo raro. Almacenamiento viene por defecto lo bueno de este dispositivo con 128 GB que es totalmente suficiente para la mayoría de gente. Hice un vídeo exclusivamente por si os preguntabais cuánto ocupa un montón de aplicaciones, un montón de fotos con 128 GB. Y la verdad que es bastante difícil llegar a ese límite. Aún así, probablemente a los 6 meses, si tenéis un poquito de cuidado y elimináis cosas, tendréis para varios años y no os tendréis que preocupar. Y ahora llega la verdadera pregunta. Hay mucha gente que queréis la versión Pro. Si os preguntáis si es necesario o no, yo os diría que no. Los aspectos realmente diferenciadores con la versión Pro. Está enfocado en la cámara principalmente y son para semiprofesionales o gente que postproduce todo aquello que graba o saca fotos. Así que no os lo recomendaría. En cambio, si os estáis planteando el iPhone 12 o el iPhone 14 incluso, yo os diría que este iPhone 13 es ideal. Si podéis encontrarlo por un precio competitivo, ojo, porque sería una de las mejores opciones del 2023, no sé, pero del 2024 seguro. Ya que suelo recomendar el iPhone 12 para este 2023. Es un dispositivo un poquito más barato que este, pero para la mayoría de la gente es suficiente. Este iPhone 13, de hecho, cubriría hasta el 90% de las personas que será suficiente y que además tendremos más tiempo para cambiarlo. Así que chicos, no hay muchas dudas. El iPhone 13 es una opción increíble, muy equilibrado y por tanto súper recomendable para este año 2023. Os recomiendo actualizarlo incluso a iOS 17 ya que tendremos muchísimas más cosas, muchas más funciones. Y si queréis conocer más dispositivos, más opiniones o qué iPhone comprar, este año te voy a dejar por aquí el vídeo como oficial que he hecho de todos los dispositivos. Porque ahí os explico cuáles no comprar y cuáles si recomiendo que este esté incluido. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Chau, chau.